Música Amigos de Sena Bunker, el día de hoy estamos en un lugar que es ya de mis favoritos, en Orgánica Sierra Sur y nos encontramos con Arely, muchísimas gracias por darnos este espacio en tu lugar sagrado porque pues ella como buena chef pues ama estar en la cocina y nosotras ya nos estamos involucrando en esto estoy aprendiendo junto con ustedes así que vamos a ver algo diferente Denise claro que si Jocelyn porque bueno la vez pasada habíamos realizado una ensalada muy deliciosa algo un poquito ligero pero vamos a realizar algo un poquito más como más que nos llene más ¿no? algo así ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? hoy vamos a preparar una receta igual es muy consumida es una shabata para los que tenemos un poquito más de hambre quizá no nos llenamos con la ensalada entonces pues es una shabata puede ser también utilizado preparado en sándwich una torta o un baguette pero en esta ocasión vamos a hacer una shabata ok así que en casita estén muy pendientes anote los ingredientes por si usted quiere hacer esto en su casita o venir aquí a Sierra Sur porque bueno aquí Arely tiene unas manos que de verdad son mágicas y sabe todo muy rico y delicioso así que vamos a ver cuáles son los ingredientes vamos a ir viendo ¿ok? para preparar la shabata necesitamos pan este pan es hecho a base de trigo ok perfecto horneado en horno de leña ¿es más saludable? es más saludable que el pan bingo sí necesitamos un poco de quesillo es el quesillo no queso Oaxaca es quesillo quesillo necesitamos un poco de proteína que es el tazajo ajá carne de res carne de res cebolla esto no puede faltar en nuestra cocina un poco de aceite de oliva ok sal, pimienta ajá para todas nuestras restaurantes siempre utilizamos sal, pimienta inclusive si queremos sazonar la carne también un poco de ajo molido ok tomates y aguacates perfecto el jalapeño para hacer nuestras fajitas porque es una shabata de fajitas de res nuestra mayonesa y el chile chintexle este chile chintexle es a base de chile pasilla oaxaqueño es molido en metate el tradicional es molido en metate se hace una pasta y con esto se hace un aderezo con mayonesa y el chile para agregarle a la shabata que es el pan que rico algo muy típico de aquí de nuestro estado hay gente que lo consume con tortilla por lo regular darle un poquito muy delicioso es picoso pero si es muy rico es la base para hacer nuestra shabata y por último necesitamos también un poco de lechuga verde o la lechuga orejona o la que tenga algo que no puede faltar esto es para los amantes de las tortas no Jocelyn porque hay gente que le encanta la dieta de la té como a Jocelyn creo que le gusta un poquito entonces bueno pues esta sería una opción como más saludable verdad exacto en su versión saludable en su versión saludable que es lo primero que vamos a hacer ok para comenzar nuestra shabata debemos de poner a cocer nuestra carne que es nuestra proteína en esta ocasión es tazajo ok el tazajo lo debemos de freír en una sartén con un poco de aceite de oliva ok perfecto o también asarlo lo podemos asar también si gusten se puede asar la versión más saludable puede ser asado ok y vamos a primero a cortar el pan verdad si el pan bueno ver ahí casi a ver vamos a cortarlo si el pan se corta en forma diagonal para que fuera así si ok ahí Denise es la experta yo apenas ando en esta de la cocina ya después me voy a aventar una receta para todos para todos los que están viendo a Jocelyn ya está aprendiendo a cocinar ahí sus fans también para que los chicos se animen claro que sí si gustas me puedes apoyar a picar un poco la cebolla para que la cebolla nada más sin llorar híjole sin llorar la cebolla para que no lloremos lo podemos meter un ratito al congelador y esté frío para que entonces nos evite llorar la cebolla no llores yo Selena nada más acuérdate qué raro de acá ay perdón tengo más miedo de cortarme creo no vayas a cortarte la uña por ahí el maniquio el maniquio está bien Alegli enséñanos sí está bien así si gustas lo puedes hacer así en rodajas o también a la mitad y ya cortamos y ya cortamos o sea así como así ajá para que salgan las como las tiritas las tiritas hay las chicas que igual no tienen tanta experiencia como yo en casita bueno es muy práctico y también tenemos que agarrar el amor a la cocina exactamente el amor la cocina es un arte debemos aprender a aprender bastante ay te estoy haciendo ver aquí te voy no está bien no ok igual con los chiles así el mismo procedimiento si gustas te puedes quitar las semillas para que no pica porque luego también esta receta puede ser para los niños muchas veces también a los niños le gusta entonces si no queremos queremos hacer la receta especialmente para niños no le podemos poner o aquí inclusive le podemos poner chile morrón que no es picoso exactamente como una opción para los niños o que no le guste mucho el picante el picante exactamente se pone cuando ya estaba preparado todo esto ponemos a cocer la carne la carne igual la podemos hacer en trocitos ok o la o la forma de cocinar perfecto ahí está mira yo creo que ya me voy a poder cazar muy bien esto lo pasamos a una sartén junto con la carne y un poco de aceite de oliva ok lo sazonamos con sal pimienta y un poco de ajo si gusta perfecto bueno esto ya no lo ustedes no lo están viendo pero ya aquí lo estamos sazonando así que no se preocupen por eso por el tiempo bueno aquí que es lo que vamos a hacer ahora ok para nuestra shabata el aderezo como les comentaba hace un momentito tiene que llevar chile de chile de chile y un poco de mayonesa en las dos tapas deben de ir este chile con la mayonesa se hace un pequeño aderezo ok lo tenemos que va a depender de la cantidad de ustedes que desean de picante porque si es un poco picante es muy rico pero ahora si que depende de cada persona no para los que no estamos en dieta pues es buena opción ponerle mayonesa y los que no andan un poquito más rigurosos a lo mejor le pueden omitir este paso y poner por ejemplo no mas el chile de pleno a ok inclusive también por la mayonesa hay light en esta opción en la opción o un poco de crema también también No, para los que nos están viendo en casita, esto es como para... Después del gym, esos que quieren aumentar masa muscular, esta es una excelente opción. Entonces aquí esto nada más lo... Sí, se le unta a la chabata. Si gustas, me puedes apoyar a deshebrar un poco el quesillo. El quesillo... Ya que no estás haciendo nada. Aprovechando que estás acá. Perfecto. A las dos, ¿verdad? A las dos. Ok. Muy bien. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, si tienen un horno o inclusive si no lo tienen, puede ser en una sartén, evitemos los problemas. Se le agrega el quesillo a una de las tapas de la chabata del pan y se pone a gratinar. Ok. ¿Así directo al sartén? Sí, puede ser directo al sartén. Voy a probar esto porque... Sí, saltojando. Usted adereza. Qué rico sabe, la verdad. Es una de mis preferidos. Muy rico. Bueno, ahí están aquí. Aquí todos los que nos están viendo y aquí el productor también, creo que ya se le está antojando. Ya le veo con cara de que se quiere comer esto. Se agrega un poco de quesillo. Esto se mete a gratinar o al sartén. En la otra tapa le vamos a agregar un poco de lechuga. Como les dije al principio, la lechuga puede ser ya sea la orejona, la sangría, la verde, la romanita. Entonces podemos tener variedad de lechugas o inclusive un poco de espinaca. Lo que ustedes gusten para acompañar. Este, un poco de tomate. El tomate va en rodajas o también ustedes lo... de la forma que ustedes desean hacerlo. No, ok. El tomate. Aguacate no puede faltar. Aprovechemos que el aguacate está... No, está barato. Está barato. Antes teníamos que hacerlo. Y una muy buena fuente de grasas también. ¿Se adquiere del aguacate? Sí, exactamente. Siempre no debe faltar nuestros carbohidratos, nuestra proteína, nuestras grasas saludables. Y bueno, en esto tenemos las tres fuentes que necesitamos para tener energía, tener músculos. ¿No? Ándale, sí. Esto lo metemos a gratinar un poco y a calentar. Le agregamos la carne, la proteína. Ok. Qué rico se ve. Y aquí ya hacemos magia aquí. Ay, sí. Y nuestro platillo quedaría así. Perfecto. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Esto si gustan acompañarlo, con un poco de ensalada fresca. Puede ser igual de los mismos ingredientes que tenemos. Lechuga, jitomate, aguacate, inclusive le podemos rallar zanahoria, un poco de limón. Ok. ¿Y de tomar? Y esta bebida que nos has preparado aquí. Ok. Para acompañar nuestra sabata tenemos un smoothie. El smoothie es muy fácil y muy práctico. Solamente lleva hielo. En nuestros casos no puede faltar el hielo. Fresas, un poco de zarzamora, leche y un poco de yogur. No lleva ningún azúcar, solamente el, ahora sí que el azúcar del yogur. La leche podría ser leche de coco, leche de almendra, ya sería como el gusto, ¿no? Hay gente que le gusta como cuidarse más. Sí. Entonces, bueno, pues esa es una opción para... ¿Qué te parece si probamos, Jocelyn? Porque ya se me hace agua la boca a mí. Disculpenme ahí si me están viendo. Voy a romper la dieta, porque mi dieta no manda esto. Pero bueno, vamos a probar un poquito. A ver, Jocelyn. Pones de los de casita. Pero por eso le estamos dando la receta, para que ustedes lo puedan preparar. Creo que sí, porque este pan es orgánico y es una... La verdad, el pan está muy rico. No sé, ¿tú cómo? ¿Ya lo probaste? No, 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 yo creo que voy a probarte un pedazo acá. A mí sí me encanta el pan. Yo la verdad como que no me limito tanto. Este pan es muy rico. Es muy rico y luego como lo pasamos al tostador, queda crujiente en este punto. Entonces, es excelente para hacer esta receta. No le puedo cortar. Ok, bueno, pues a todos los que nos ven en casita. Si usted quiere probar esos deliciosos platillos que solo aquí en Orgánica Sierra Sur nos prepara, Arely, cuéntanos dónde los pueden encontrar. Nos encuentran el día que les gustan visitarnos, serán bienvenidos. Estamos en la calle de Jazmines, 707 B, en la Colonia Reforma, en Oaxaca de Juárez. Cuando gusten, ya saben que son bienvenidos para probar nuestras deliciosos. Y bueno, en Facebook también los pueden encontrar como Orgánica Sierra Sur. Síganos para que vean las deliciosos que preparan aquí. Y no se pierdan porque vamos a tener más secciones de cocina, así que estén muy pendientes de todas nuestras transmisiones. Está delicioso, la verdad. Claro que sí. Nosotros vamos a seguir aquí comiendo. Y bueno, no se despeguen porque seguimos aquí en Zona Bunker. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias conmigo! Gracias por ver el video.